Hola gente que tal, bienvenidos nuevamente a mi canal Bueno, en este caso voy a mostrar otro entrepiso que hicimos Para aquellos que les interesa, bueno como siempre Bueno, en este caso usamos tirantería de 2 x 6 pulgadas, machimbre de 1 x 6, de 1 pulgada x 6 Pusimos una viga, porque el trayecto de los tirantes era de 360 Para cortar el trayecto, para que quede bien firme, pusimos una viga acá en el medio No en el medio, sino desplaza un poquito hacia el costado Pero cumple con la función que me deja 2 metros 50 En 2 metros 50, el 2 x 6, trabaja más que bien Los agujeros, donde van encostrados, los tirantes entran de 5 a 7 centímetros Se corta lo justo y necesario, no es que se rompe de mal y se hace un terrible buraco ni nada por el tiro Se rompe lo justo y necesario, se corta con amoladora, tanto el plomo como el nivel Sobre una chocla, un hilo con tiza que marca perfectamente los niveles ya demarcados, está bien? Estoy mostrando En este caso los tirantes los pusimos sobre la viga, generalmente los pongo enfrentados ¿Por qué los pongo enfrentados? Para ganar altura al techo, al techo de la parte de arriba Pero que pasa, como yo tengo un techo alto, no necesito hacer eso, entonces los apoyé directamente sobre la viga, está bien? Bueno acá tenemos la escalera Para las columnitas como siempre usamos 3 x 2 Para el pasamano también usamos 2 x 3 o 3 x 2 como le quieran decir Clavados con clavos de 4 pulgadas Siempre perforamos con una mechita principalmente para no quebrar ni expandir la madera Los cortes se tienen que copiar perfectamente Estos cortes son también los que llevan la inclinación de la escalera O sea, si la escalera lleva esta pendiente, esa cuadrita tiene que ser la misma ¿Para qué? Para que la baranda lleve la misma inclinación Cuando sube el pasamanos, no sé si lo llegan a ver Sube, 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 sube y se encastra en el tirante que agarra el resto de los tirantes Lleva un encastre de 1 cm más o menos, no sé si lo llegan a ver Para que eso impide movimiento, impide desplazamiento de arriba hacia abajo ¿Se entiende? Y también obviamente van clavados Van clavados con clavos de 3 pulgadas en este caso Bueno, en este caso para el larguero usamos, porque teníamos una medida alta Usamos de 3 x 8 pulgadas Los escalones son de 2 x 10 pulgadas ¿Está bien? Siempre, como digo, encastrado No sé si lo llegan a ver Un centímetro más o menos de encastrado ¿Para qué sirve el encastrarlo? Sirve para no meterles unas ménsulas Abajo, eso con el tiempo por ahí se aflojan y demás No, no, en este caso al estar encastrado trabaja y se convierte en parte de la madera Y el apoyo cuando subimos o bajamos Lo ejecuta directamente sobre el larguero Larguero o limón, como le quieran decir Los clavos que se colocan para agarrar los tirantes Los clavos los ponemos en forma inclinada Así Y no recta, sino inclinada ¿Está bien para qué? Porque si yo lo pongo de frente Cuando tienden a aflojarse, salen fácil En cambio, si lo pongo de forma inclinada Cuando los metemos, no salen para acá Porque tienen el cuerpo, la pared del clavo Bueno, los encastraron acá La escalerita Los encastraron que llevo Tenemos todo el cableado suelto porque la casa está en construcción ¿Está bien? Bueno En este caso, cuando los tirantes arrancan de allá Apoyan sobre la viga Y se continúan hacia acá Hasta este punto de apoyo que tengo otro tirantito más acá Al cual apoyan Este tirantito obviamente se mete 7 cm en la pared también ¿Para qué? Para que le dé la resistencia necesaria para aguantar el resto de los tirantes En un trayecto de 90 cm Tenemos fuerza, pero más que de sobra con esto Bueno, los escalones, como ya dije, 2x10 pulgadas Encastrados dentro de los largueros ¿Está bien? Subimos, 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 subimos Y se nota, ve, entre el escalón Y el tirante allá, lo parejita que va la línea Eso significa que está perfectamente nivelado Ahí están las garanditas Ni se mosqueda Esto con un larguero de 3x8 Ni se mosqueda esto Quedó firmísimo Bueno Acá son los encastres que se les hacen a las columnas Para que me soporten La baranda ¿Está bien? Subo, les voy a mostrar cómo quedó el piso terminado Este es el piso terminado Como les digo, de altura teníamos tranquilamente de más Bueno Este es el piso terminado Obviamente habrá falta revocar Todo eso, todos los perimetrales Se roban Al igual que el empotrado en las paredes A la baranda también usamos De 3x2 pulgadas Cuando viene la baranda Viene, 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 viene la baranda Y ¿Qué pasa? La embutimos dentro de la pared De 5 a 7 centímetros ¿Para qué? Por si alguien se llega a apoyar acá La pared le hace de barrera de contención E impide que alguien se pueda llegar acá Esto lo digo en todos los videos Pero lo digo para que se sepa Y no se pierda ese detalle ¿Está bien? Bueno, para las granditas que cubren Que no se caiga algún chico o algo por el estilo Le pusimos de 1x3 En este caso pusimos 2 1, 2 Las columnas Las columnas Son de 3x2 O 2x3 Como le quieran decir Van clavadas con un clavo de 4 pulgadas Siempre los clavos Yo no tengo tendencia a ponerlos rectos Los pongo siempre en medio inclinaditos ¿Está bien? Bueno Este es el pasamano El que viene acá en el pasamano Se le hizo un corte ¿Ve? ¿Para qué? Para que entre la barandita Y cumpla con la línea Y no quede panseada Panseada ni nada por el estilo ¿Ve? Viene, viene, viene Y se ensambla ahí ¿Está bien? A este también es el cortecito Que se ensamble Y ahí quedó la baranda ¿Está bien? Como le dije la casa está en construcción Esto está recién revocado Bueno Y este es un señor piso Que ni se mosquea Ni se mosquea Obviamente cuando ponemos los machimbres Los ponemos de forma trabada Viene un machimbre Se hace la unión ahí El otro es largo Se hace la unión ahí El otro es largo Trabándolo para darle más resistencia ¿Está bien? Ahí está la imagen que tenemos Voy a sacar la escoba Que por ahí les interviene En la visión de la misma Está la escalera viéndola de arriba Este hueco tiene 260 de largo Para la escalera 260 por 80 Por 80 de ancho ¿Está bien? Acá están las ganaditas miradas de frente Y bueno La prolijidad es lo que destaca siempre Este tipo de trabajos Así que siempre tratamos de sacar lo más prolijo posible Que queden fuertes, seguros y para toda la vida Obviamente el procedimiento que corresponde ahora es el siguiente Primero pasarle veneno En este caso nosotros usamos el Uno que se llama cipermetrina Que es de acción residual Y luego si se pinta Mínimo se recomiendan de dos a tres manos En lo posible De cetol Nosotros lo vamos a pintar con ese mismo color Bueno gente Como ya saben Realizamos trabajo Trabajos en toda la provincia de Buenos Aires Aquellos que les interesen Que les interesen Mi número de celular es 11 6 3 6 9 17 82 Bueno Desde ya Suscribanse Compartan Y consultanos Si quieren hacer un trabajo Gracias